No todos los niños pueden celebrar este 30 de abril, pues algunos fueron captados por grupos criminales y estarán trabajando para ellos en estas fechas. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, las niñas, niños y adolescentes de la Sierra Norte son los más propensos a caer en estas prácticas, debido al grado de marginación en el que viven, además la deserción escolar y que en esta zona de la entidad hay grupos que se dedican a cultivar enervantes. Lo que hemos señalado es que los grupos criminales tienen bajo ya control territorial en casi todo el territorio nacional. Y en el caso de Puebla, todo lo que tiene que ver con la zona serrana, hace mucho tiempo que sabemos y está documentado, hay presencia de grupos criminales. Lo que en aquellas entidades federativas donde el tema no es tan violento o tan sangriento, es porque las redes de complicidad criminal con los políticos y las fuerzas de seguridad locales están bajo un solo grupo criminal. El rango de edad en el que son captados de manera ilícita estos menores va de los 10 hasta 17 años y su principal función es ser informadores o también conocidos como halconcitos, aunque también son vinculados a la cadena de producción de estas drogas. La gran mayoría de ellos, de acuerdo a lo que hemos podido documentar, están vinculados en la cadena de producción de las sustancias, desde vigilantes, que es la mayor parte de ellos, halcones les llaman, algunos están vinculados en el traslado, en la producción, en la venta propiamente, y son muy poquitos los que están vinculados al sicariato o a la confrontación militar. Desde la psicología, los líderes criminales se aprovechan de que estos menores tienen alguna situación adversa en casa que los hace vulnerables, como puede ser violencia familiar, divorcio de sus padres o problemas de adicciones en el hogar. Muchas personas que se dedican a lo que tú me comentabas, captan a este perfil de niños o de niñas o adolescentes, y es más fácil, indirectamente, introducirlos a este tipo de células. ¿Por qué? Porque les prometen cierto tipo de cosas. Y como nosotros, cuando vivimos con ciertas carencias, en nuestras niñas, lo que buscamos es cuando, conforme vamos creciendo, vivir sin estas carencias. En la actualidad de nuestro país, la captación de menores de edad con fines criminales no está tipificado, y esta es una de las principales razones por las que quedan impunes los grupos delictivos. Para Telediario Puebla, José Alberto Pérez.